...por causa precisamente del procesado, de que a lo mejor no haya concurrido, no se había presentado de ninguna manera. Alex ha concurrido a todas y cada una de las audiencias que han sido convocadas por parte de la función judicial. Alex ha concurrido a todas y cada una de las audiencias que han sido convocadas por parte de la función judicial. Entonces ahí teníamos que defendernos. Esta afirmación que el día de hoy la hemos vuelto a escuchar dentro de los medios de comunicación, en algunas entrevistas por parte de la madre de la víctima, que nos parecen ya no solamente apresuradas, desventuradas, sino hasta irresponsables, en el sentido de afirmar que Alex se encontraba en total estado etílico el día del accidente. Y en ese sentido, aquí está el informe emitido por parte de la Fiscalía General del Estado, que se hizo una muestra de orina el mismo día, minutos después, en que él es ingresado a la clínica. Y en virtud de ello, las conclusiones que señala la Fiscalía, de acuerdo a la consideración obtenida en el resultado de análisis del suelo sanguíneo, se determina que el individuo se encontraba en un estado sobrio. Ana Indacochea Gómez, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora sí te voy a hacer la pregunta de cajón y la que todo el Ecuador quiere saber. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, respecto a qué pasó, nosotros estábamos farreando, se puede decir, y nosotros salimos de una discoteca X, entonces nosotros en el camino parábamos antes que todo en una licorería, pero no fue ni siquiera comprar alcohol. Ya, eso lo voy a dejar en duda. Ya, eso igualmente ya está, yo había hablado respecto a todo ese tipo de cosas. Bueno, en lo que vamos camino justamente a mi casa, nosotros nos accidentamos porque se explotó un neumático y iba lloviendo. No fue por exceso de velocidad como mucha gente lo dice tampoco. Porque eso incluso hay en las evidencias que aquella madre pidió, eso sale en las cámaras y tampoco es por exceso de velocidad, no es. Bueno, hablando un poco más del tema, o sea, ahí vamos cuatro personas, las cuales a veces se nombra dos para hacer entender que había solamente dos personas, ¿por qué no cuatro? Si eran cuatro personas que iban en el carro, iban Alex, Doménica, Jonás y mi persona. Bueno, no voy a decir en qué lugar íbamos, pero lo que sí puedo decir es que yo era el pasajero en aquel accidente. Y dos personas, ajá, exacto, yo iba adelante, iba con cinturón de seguridad, por eso yo no salí volando. Y la otra persona que manejaba también iba con cinturón de seguridad, por eso esa persona no salió volando. O sea, quieres decir que la persona que iba manejando específicamente entonces no es Alex. Eso no te lo puedo decir yo, tú podrías consultarlo. Pero si podemos sacar conclusiones, de pronto, si tú ibas con cinturón de seguridad y la otra persona que no salió volando, se asume que iba con cinturón de seguridad, se revienta un airbag, que es para que te proteja, para que no salgas volando. Y yo creo que soy la persona más fundamental en este caso. ¿Por qué? Porque soy la única persona que sabe la verdad, y es lo que yo voy a decir. Nadie más puede decir, o sea, si es blanco, es blanco para mí. ¿Por qué? Porque soy la única persona que yo puedo decirte quién fue la persona que iba a manejar. Preguntándole, perdón, algo clave. Y yendo a la fuente directamente, en este caso, tú dices que eras la persona, eras el copiloto. Claro. Pero en el parte, hace algún tiempo atrás, se mencionaba que tú estabas en el asiento de atrás. Téganos claro esa situación, porque no nos queda... No concuerdan en lo que dice el parte con lo que tú estás contando. Claro, mira, ¿qué pasa? Que se paga un parte, incluso yo hablé con esta persona de la Comisión de Tránsito, porque él me cuenta, ¿sabe qué? Yo no quiero meterme en problemas, porque aquí pagaron un parte en el cual pues sí dijeron que se pusiera justicia la parte de atrás. Pero creo que se me encuentra la parte de atrás, porque a mí me cambiaron después. Inconscientemente me cambiaron de puesto. Inconscientemente me cambiaron de puesto, claro, para cambiar las evidencias. Y también cambiaron unos zapatos para echarle la culpa a otra persona. ¿Zapatos de quién, perdón? Eso no te lo puedo decir. Zapatos de la persona que están culpando, en todo caso. Porque el que salió volando fue al expé, que lo daban por muerto. Ajá. O sea, es lo que... Como tal y se dio. Y otra cosa, hasta... Él estaba inconsciente hasta el día siguiente, hasta lo que yo supe, y mandé a averiguar. O sea... El señor Pluas. Claro, exacto. Ustedes dicen que pararon en una licorería. Claro, y fue comprar hielo y agua. De pronto en esta licorería conocían a una persona... O sea, ¿hay algún quinto... ¿Algún quinto...? No, hay... Se me fue la palabra. Testigo. Testigo que puede decir sí. Los testigos que pueden decir, saben que... Yo los vi a los cuatro y se cambiaron de puesto al manejar. Son las personas de la licorería. Nadie más. Son las personas de la licorería.